Bajando la ladera Bajando la sandalia, la polvareda va levantando Moviendo la cintura y la escalera como ninguna Tiene la piel morena, sonrisa clara, color de luna Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna La noche es un anillo, que va pasando, que va creciendo La música no va, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo le pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia, llévame en tu locura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Moviendo las caderas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna Arrastra la sandalia Baila morena, baila que tu lo bailas como ninguna